Ustedes saben hermanos que en lo más alto de los sublimes, hermano, o en los sublimes más altos, por decirlo así, ¿verdad? Solo hay uno, solo hay uno, se llama Jehová, el Dios de los hielos, hermano. Alabado Dios, ¿verdad? Dios no es injusto, Él sigue siendo justo. Las cosas que Él hace, las hace con justicia. Que no se lamenta, hermano, por quitarle la vida a uno, pues, no se lamenta porque nos ha creado. Y antes de quitársela, se las dice que se compongan, que se conviertan, que se vuelvan a Él, que se paren en los caminos, pregunten por la sede antiguo y que regresen a ella. Pero la gente reversa y dice, no andaremos por ella. Así que cuando Jehová toma juicio, lo hace determinante. Y es que los fielos, hermano, ponen a Israel como una virgen que subió de Hito, pero Él dice que huyendo esto, le pide ayuda al rey de Hito, porque eso fue lo que hizo Israel, hermano. Le pidió, hermano, ejército, y Jeremías le dice, no le pidan ayuda al rey de Hito, porque no le podrá ayudar, dice Jehová. Él dice que se entreguen a los caldeos para que vivan. Así dice Jehová el Señor. Y aún, hermano, no lo conoció, hermano, no creía que podía ser Jerusalén, que iba atacada. Camino a Rabat y a Jerusalén, dice que dijeron, ¿cuál va a ser la próxima ciudad que abatiremos? Que Dios nos bendiga, hermano. Y dice, hermano, que agarraron, hermano, los terafines, a los agitarios y los tiranos. Y la Biblia dice, hermano, que los muñequitos estaban viendo a Jerusalén. Y dicen, ¿de qué nabezaban? Dijo, no, no puede hacer esto así, digo. Este pueblo es bien protegido. Que Dios nos bendiga. Pongan las agritas. Dice que agarraron las agritas, hermano, las menearon y las tiraron. Y las agritas estaban viendo hacia Jerusalén. Y todavía, hermano, dijo, no, no puede hacer esto. Dios nos bendiga. Agarraron, hermano, el hígado de un murciélago y el humo salía a Jerusalén. Habiendo dicho esto, dijo, pues no, no hay más que hacer Jerusalén es la meta. Les puso arriente, la asistió por día, hermano. Y allí, hermanos, le puso, hermanos, un montón de ejércitos que la rodeó. Y la estuvo rodeada por días y meses. Que ya mantenga la iglesia. Y la gente, hermanos, prevaleció en hambre. Rompieron el culo y salieron huyendo. Pero el hombre, hermanos, cuando veía esto decía, Arrasenla, ahí va. Arrasenla, arrasenla. Y en Jerusalén, en su lamentación, dice, Bienaventurado sea aquel que le dé el pago a Edón. Porque él gritaba, arrasenla, arrasenla. Y él, hermanos, diciendo, el rey David, cuando íbamos de cautivos, nos sentamos junto al río de Babilonia. Y allí llorábamos. Y los que nos llevaban cautivos, nos decían, cántenos una canción como la que cantaba Ascensión. Pero ellos decían, ¿cómo cantaremos al Señor en tierra extraña? Se pega nuestra lengua en nuestro paladar. Y nuestra mano derecha pierda su destreza. Si no tuviéramos a nuestra ley como principal asunto de nuestra religión. No, 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 hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos sabían de que no había Dios como el Dios de ellos. Pero que es un Dios justiciero, es verdad. Que es un Dios verdadero, es verdad. Que es un Dios de juicio, es verdad. Que lo que dice, lo cumple, es verdad. Amén. No le dio por eso. Por lo tanto, ojalá estemos oyendo nosotros. Y esto no es, hermanos, de decir, verdad. Es verdad. Yo soy aquí, yo soy allá. No. Es de accionar. Es de cambiar. Es de actuar. Porque, hermanos, de esa clase de gente está llena la humanidad. Que yo soy aquí, que yo soy allá. Pero jamás quieren cambiar. Y Dios quiere que cambiemos, que seamos diferentes. Que quemamos a Dios y nos respetemos. Bendita Dios, hermanos. Que ha estado con nosotros desde el día que lo invocamos. Desde el día que lo llevó a su obra. Hasta este día podemos decir con seguridad. Bendita Dios, hermanos. Que nos aguantamos hasta este día. Bendito Dios, hermanos. Amén. Pero cuando yo haré eso, abandono a Israel. Y dice que ya no se oían las alabanzas en el santuario. En el templo. Y que los hombres justos, hermanos, los sacerdotes que predicaban la verdad. Eran las piedras del santuario. Y se habían negacido como el buen oro. Que yo no me diga. Y decía, hermanos, de que ahí a las muchacas de Israel. Les amarraron en los postes. Y la violaron delante de sus padres sin tener fuerza para defenderlos. Y a los muchachos los cargaron de leña. Hasta caer debajo del haz de leña. Sin tener fuerza, hermanos. Para poder levantarse. Porque Jehová les había dicho. Que entenderían. Y entenderían que le daría. Que todas sus aglomeraciones se las pondría sobre su propia cabeza. Y entenderían que Jehová, el Dios de la justicia, se derriba. Y el Dios de la justicia, se llevó. La gloria sea para Dios, hermanos. Así que esto. Aunque retiña todos los oídos de quien oiga. Y aunque hermanos se refleje. Hermanos, el rostro, hermanos. Empedernido de la gente que no quiere oírlo. Pero la palabra correrá, llegará, se alucinará. Porque esto es palabra de Dios viviente, hermanos. La gloria sea para Dios. Bendito Dios, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros. No esperamos recordar cómo el cojo a Dios, hermanos, de Israel. Y dejar para Jerusalén y ser cautivo, hermanos. No. Pero este pequeño remanente. Está a punto de saltar. De aquí para otro lado. Cierto. Y que la gente diga. Que ya a tiempo vienen hablando que Cristo viene y no viene. Pues yo pienso que le debería dar gracias a Dios si no ha venido y usted está vivo. ¿Verdad? Porque si no ha venido, tiene esperanza. Si no ha venido, puede aceptarse. Si no ha venido, puede apartarse del mal. Si no ha venido, Dios puede perdonarlo. Pero si Cristo ya hubiera venido, ya no tuviera esperanza. Y este pueblo ya no estaría aquí anunciando lo que tiene que venir. Pero por pronto, lo que anunciamos no es nada bueno de lo que viene. Estamos, hermanos, que en el 2024, ¿verdad? Estamos como en el seis, hermanos, del primer mes. Y en este día, a esta hora, les anunciamos a todos, hermanos, las ciudades, a todos los cantones, a todos los pasajes, a todo el mundo, que lo que viene no será bueno. Porque el Señor predice juicio para la igualdad. Y juicio ha dicho, juicio vendrá delante de Dios, hermanos. Así será. Gloria a Dios. Amén. Y aunque la gente no le agrade, hermanos. Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero el Señor dijo que la iglesia la libraría de las angustias que vendrían del mundo, hermanos. A la hora de la prueba. Así que no podemos seguir fingiendo. No podemos seguir diciendo que somos cristianos y no lo somos. No podemos seguir diciendo, hermanos, que somos, hermanos, profetas y no lo somos. No podemos decir que somos, hermanos, y no lo somos. Pero sí nos declaramos. No sé usted, pero yo sí. Nosotros nos declaramos. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Nos declaramos, hijo de Dios. Él es nuestro Padre. Nosotros somos, hijo. Y nos grita con palabras verdaderas. Salid en medio, pueblo mío. Salid en medio, pueblo mío. Y no toquéis lo inmundo. Amén. Así que en medio mes puedes salir de donde se practique la verdad. Salga. Porque es importante estar, hermanos, a la presencia del Señor intacto. Porque Dios a usted, de una u de otra forma, siempre le va a pedir cuentas. Amén. Es cierto, hermano. Gloria a Dios, hermano. Amén. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Y hermano, y la pudo con el sol, era como otro aire, la verdad, ¿no? Que llegó, agarró. Y el mismo rey, hermanos, puso otro gobernante, hermanos, ahí en Israel. Correcto. Bendito es el Señor, hermano. Amén, hermano. Mire, estos mensajes casi no se oyen. Sí. Estos mensajes no les gusta oírlos a las personas. Es cierto. Ellos dicen, es que Dios es amor. Sí, es verdad. Dios es amor. Pero también es bueno, consumidor. Amén. Bendito Dios, hermanos. Para siempre. Y su fuego no hay quien lo apague, hermano. No, gracias. Un día él dijo, Abacú. Hermano le dijo, Señor. Señor, ¿estás airado contra los montes o contra los ríos? Es tu ira. Que Dios no me diga, hermano. Amén. Es una mamá que se va a enojar contra los ríos ni contra las montañas. Solo de que muchas veces ha de juicio a sí, hermanos, en la naturaleza para hacerle entender al humano por lo que ha cometido. Pero él dice, no. Y él dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla crucer. En tu ira le dice, acuérdate de la misericordia. El Señor vendrá del monte de Parán. De Temán. En el monte de Temán, ¿verdad? Sí. Y le va a aparecer a correr desde el monte de Parán, dice. Con la ley de fuego en su mano derecha. Su gloria, pobre de Dios. Y su diestra de ángeles llena de gloria. Amado Dios. Y dice, por delante dejará mortandar. Y detrás dejará un gran tío. Veré, o sea, Dios, hermanos. Y él dice, pues, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la higuera no florezca. Y es que los olivares no den aceite. Y es que los logradores no den mantenimiento. Con todo. Yo ya le he venido. Y Dios va. Que hace mis pies como de sierva. Y en las alturas me hará andar. Volaremos, volaremos. Y volaremos a la presencia. Amado sea Dios. Bueno, amados, queridos. Gracias, hermanos, por. Mis hermanos, por acompañarnos, ¿verdad? Sí, amén. Hermanos, miren qué terrible es oír. Derroche de sabiduría y vacío. ¿Verdad? Necesitamos el don de Dios. Necesitamos la presencia del Señor. Y yo sé, hermanos, que el Señor puede darnos carros, puede darnos dinero, puede darnos terrenos. Pero Él lo que quiere es que le tiramos su presencia. De nada sirve tener carros sin la presencia del Señor. De nada sirve tener dinero si Dios no nos acompaña. De nada sirve tener terrenos si Dios no está con nosotros. Pero si Él está con nosotros, bienvenido sea todo lo demás, ¿verdad, hermanos? Así que, hermanos, queridos, yo les voy a invitar en el nombre de Jesús a que juntos adoremos al Señor en esta maravillosa noche, en este medio de las dos tardes, ¿verdad, hermanos? En el nombre de Jesús, orémosle al Todopoderoso. Amén.